Según la autoridad Edil de Sabandía, Santos Salinas Valencia, nuevamente reelegido como presidente de la Junta de Accionistas de CEDAPAR, afirma que ciertos alcaldes buscan colgarse de los acuerdos que aún no se concretan con la empresa minera Cerro Verde, sobre el pago del metro cúbico de agua que será tratada en la planta de tratamiento La Enlosada. Bueno, yo pienso de que creo que todos hay algunos intereses personales, pero de algunos más que otros. ¿Quién? ¿Perdón? Primor interés personal. De algunas personas sí. Yo pienso que, yo creo que ustedes saben y la ciudadanía de Arequipa también sabe, y estamos en una época preelectoral y hay algunas personas que se quieren colgar de esto. Pero, bueno, yo no quiero mencionar nombres, no, no quiero mencionar nombres, no pongan palabras en mi boca que yo no digo, pero creo que ustedes como periodistas estuvieron presentes y se pudieron dar cuenta, se pudieron dar cuenta quiénes son de repente las personas o los alcaldes que de alguna forma se quieren colgar de esto. Han pasado más de cinco meses y hasta la fecha no se ha llegado a definir estos inconvenientes firmados en los convenios que acordaron ambas empresas. Salinas Valencia señala que se tiene que seguir dialogando con la empresa Cerro Verde, a pesar que esta última puso en declaró su posición de no pagar dos veces el servicio. El tema es desde cuando se iniciaron los convenios, por eso yo les estoy diciendo, yo he asumido eso y lo que yo siempre he dicho, lo mejor es dialogar. Tenemos que, no, es que tenemos que dialogar, tenemos que dialogar. Un diálogo llega a tiempo, no podemos decir de la noche a la mañana. Por eso creo que ese día en la junta la mayoría de alcaldes hemos estado de acuerdo en que la única población beneficiaria tiene que ser Arequipa, nada más. Y para eso, para eso tenemos que sentarnos a dialogar. Asimismo, sin decir mucho, el burgo maestre salió del controvertido tema para dar a conocer que las autoridades locales y las empresas privadas deben de mirar hacia el futuro, al asegurar que Arequipa no solo necesitará una planta de tratamiento, sino que muchas más de aquí a 29 años. Y creo, yo creo, a mi parecer, yo hago una forma muy personal, lo que nosotros como autoridades de turno debemos de preocuparnos, ¿qué va a pasar de acá a 29 años? Estamos viendo, ahorita no tenemos la planta, se está iniciándose la planta, ¿qué va a pasar de acá a 29 años? Lo que nosotros como autoridades tenemos que pensar es que no solamente Arequipa se va a descontaminar con una planta, tenemos que ver qué futuras plantas se tiene que hacer para que la población esté creciendo en Arequipa y qué es lo que va a pasar. Anunció que en la próxima reunión los puntos en discusión con Cerro Verde deben tener indicios ya de solución para dejar de lado el tema y comenzar con nuevos proyectos para seguir descontaminando el río Chile y seguir avanzando en el desarrollo de Arequipa.